Yo sé que ustedes han venido de muy lejos Para gozarnos en la presencia del Señor Para alabarlo a Él, para bendecirlo Hermano, el mensaje que Dios les ha mandado en esta noche Es el mensaje que más me gusta predicar en la Biblia Ya lo leímos, gracias a Dios Pedimos a nuestro hermano Rafael Medina que nos leyese La palabra del Señor Y él leyó en el Evangelio según San Marcos Mis amados hermanos Desde el versículo 46 hasta el versículo 52 Este es el mensaje que más me gusta predicar Y quiero que ustedes se lo aprendan en esta noche Para que mañana amanezcan predicando ese mensaje En las plazas, en los hospitales, en todas partes Porque donde usted predique la palabra de Dios Los enfermos se sanarán Amén Amén, 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 amén Nos dice la Biblia mis amados hermanos que Estuvo Jesucristo en Jerico Y cuando salía de Jerico Me estás oyendo, cuando salía de Jerico Diga conmigo Un ciego Un ciego Un ciego Hijo de Timeo Hijo de Timeo Se sentaba junto al camino Se sentaba junto al camino Para mendigar Para mendigar Y cuando oyó la gran multitud Y cuando oyó la gran multitud El ciego preguntó El ciego preguntó ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué bochinchejese? ¿Qué bochinchejese? Se alborotó calabozo Se alborotó calabozo ¿Qué está pasando en Jerico? ¿Qué está pasando en Jerico? Y le dijeron Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret Que nos está visitando Que nos está visitando Diga conmigo Y oyendo que era Jesús de Nazaret Y oyendo que era Jesús de Nazaret Comenzó a dar voces diciendo Comenzó a dar voces diciendo Jesús Jesús Hijo de David Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Quiero oírlos a ustedes Como decía el ciego Bartimeo Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Ah pero dice El versículo 48 Digan conmigo Y muchos le reprendían Para que callase Y muchos le reprendían Para que callase Como le decían mi gorda Cállese Cállese No molestes al maestro Cállate No ves que está ocupado No ves que mucha gente Está alrededor de él No te oye el maestro Está ocupado Con gente importante Cállate ciego Estás haciendo el ridículo Como le decía Isidro Cállate ciego El maestro viene ocupado Está rodeado de gente importante Cállese Cállese no tiene tiempo Para atenderlo a usted Que se calle Tú no ves que tú Estás hediondo Mal vestido Tú no ves que tú Nunca te cambias Tú no ves que tú Vives echado En ese cuero viejo Tú no ves que Ese es tu comedor Ese es tu juego De recibo Ese es tu juego De cuarto Ese es Piazo de cuero Hediondo Y tú estás llamando Al Señor Para que el Señor Te atienda Cállate ciego Cállate por favor Cállate Pero dice la Biblia Aleluya Que cuanto más Lo reprendían Más clamaba Más clamaba Detrás del Señor Aleluya Y aunque él no podía ver Los ciegos Se orientan Por el oído Jesús Aparentemente No le paró Pelotas al ciego Jesús Hijo su camino Como si no pasaba nada Hermano Cuanto tiempo Tiene usted Clamando al Señor Para que le resuelva Este O aquel problema Y usted siempre Está clamándole A Dios Y usted dice Caramba Parece que Dios A mí no me oye Y oye a otra gente Pero a mí no me oye Oiga Este ciego No desmayó Aunque lo criticaban Aunque querían Taparle la boca Meterle un zapato En la boca Para que no gritara Pero el cieguito Iba detrás De la multitud Aleluya Y allá va Jesús Y ahí van la gente Alrededor del maestro Pero el cieguito No desmayaba El cieguito Se caía Y se volvía A levantar ¿Cómo te imaginas Al cieguito Mi Juan? Me lo imagino Así papá Jesús ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y se caía Pero volvía A levantarse Y a clamar Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Jesús ¿Cómo le decía A la gente? Cállate Cállate Ciego ¿No ves que el maestro Está ocupado? Ese no te va a escuchar Cállate Ciego ¡Cállate! Estás haciendo el ridículo Jesús No te va a oír Cállate Cállate No lo molestes No lo molestes Jesús Está ocupado Con la gente Ya va muy lejos Déjeme tranquilo Hermano Quizás sin fuerza Tal vez ya ronco De tanto gemir De tanto clamar Jesús Hijo de David Jesús Jesús Y la Biblia dice En Jeremías 33 3 Aleluya Agárrala 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 Diga conmigo Clama a mí Clama a mí Y yo te responderé Y yo te responderé Y te enseñaré Y te enseñaré Cosas grandes Cosas grandes Y ocultas Y ocultas Que tú no conoces Que tú no conoces Clama a mí 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 Y yo te responderé Y yo te responderé Mi madre cuando joven Era devota De un fulano San Ramón Y mi madre Su primer hijo Cuando salió embarazada Fuimos cinco varones El primero Se lo entregó A San Ramón Cuando salió embarazada El muchacho Se le murió El segundo Se lo entregó A San Ramón Tenía un San Ramón Grande Hacía allá En la casa Hermano El segundo Le dio parálisis Infantil Y rodaba Por el suelo Como una Araña El tercero Era Jaimito Jaimito Soy yo Ay hermano Pero cayó Una Biblia En la mano De mamá Cayó una Biblia Y mamá Empezó a leer La Biblia Y se dio cuenta En el Salmo 115 Donde dice Que esos tipos Tienen ojo Pero no ven Tienen orejita Pero no oyen Tienen boquita Pero no hablan Tienen naricita Pero no huelen Tienen manitos Pero no palpan Tienen piecitos Pero no son vida Hay que cargarlos Porque ellos no pueden Ellos no pueden caminar Ay Cuando mamá Se dio cuenta De que Ella le estaba Prendiendo velas A un muerto Que tiene ojos Y no ve Que tiene orejas Y no oye Que tiene boca Y no habla Que tiene mano Y no palpa Que tiene piel Y no camina Mamá le dijo Los dos primeros Te los entregué A ti Y me embromé El primero Se me murió El segundo Se arrastra Como araña Este que viene aquí No te lo voy a dar A ti San Ramón Lo que te voy a dar Es una paliza Y agarró Mamá Una estilla Leña Y le manda El primer Matracaso Le tumbó La cabeza Pero no lloró Ni botó sangre Era puro yeso Tenía alambre Por dentro Ay mamá Se puso muy brava Porque mamá Creía que el muñeco Iria a salir corriendo Hermano Y le caía palo Lo debarató Un poco De yeso Quedó ahí Y alambre Alambre De gancho De ropa Eso era lo que tenía El fulano San Ramón Desde entonces Mamá Me entregó A Jesucristo Hermano Ya voy a cumplir 80 años Todavía Aprendo Por el arranque No tienen Que empujarme Que lindo es Dios Aleluya Como era que decía El cieguito Como era que decía El cieguito Bartimeo Como decía Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y en el versículo 49 Dice Diga conmigo Entonces Jesús Entonces Jesús Deteniéndose Deteniéndose Mandó a llamar Mandó a llamar Al ciego Bartimeo Al ciego Bartimeo Y lo llamaron Y lo llamaron Ciego Ciego Ya no grites Más Jesús Te mandó A llamar Jesús Te mandó A llamar Y dice La Biblia Y dice La Biblia Que arrojando Su capa Arrojando Su capa El cuero viejo El cuero viejo Donde Él vivía Donde Él vivía Donde Comía Donde Comía Donde Recibía Sus Amigos Donde Recibía Sus Amigos Donde Descansaba Donde Descansaba Su patrimonio Su patrimonio Toda Su fortuna Toda Su fortuna Era aquel Cuero viejo Era aquel Cuero viejo Con que se arropaba Con que se arropaba En tiempo De frío En tiempo De frío Cuando Jesucristo Lo mandó A llamar Cuando Jesucristo Lo mandó A llamar Digan conmigo Dice la Biblia Dice la Biblia Que arrojando su capa Que arrojando su capa Lo trajeron a Jesús Lo trajeron a Jesús Gloria a Dios 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 Diga conmigo Cuando Cristo nos llama Cuando Cristo nos llama Debemos despojarnos Debemos despojarnos Del pecado Del pecado De las cosas Edionda De las cosas Edionda De las cosas Inmundas De las cosas Inmundas Esta noche Esta noche Después que hagamos La oración Después que hagamos La oración Suelta la muleta Suelta la muleta Suelta la silla De rueda Suelta la silla De rueda Suelten los bastones se quitan los lentes no los van a necesitar más yo vengo del cielo con palabras celestiales con palabras de esperanza con palabras de Dios he venido a bendecirles en el nombre de Jesús de un momento a otro aquel pobrecito ciego que había sido despreciado por todo el mundo que acababan de burlarse de él y le decían callate ciego callate cuando Jesucristo lo tomó en cuenta y cuando él atendió al llamado del Señor se despojó de ese cuero perdiendo ya no lo voy a necesitar más porque si Cristo me llama es para sanarme es para salvarme es para bendecirme la cajeta de chimó se queda aquí debajo de nuestros pies el tabaco se queda aquí debajo de nuestros pies la mentira la hechicería la brujería el mal de ojo la rabia la ira aquel hombre que vivía quejándose que llega a la casa insultando a la pobre mujer o la mujer chismosa lengua larga que vive chismeando en el barrio se acabó esa broma esta noche hasta aquí llegó el cuero viejo hasta aquí llegó el cuero el hondo Amén Baltimeo se convirtió en la persona más importante después de Jesucristo y es que cuando Cristo te llama es para hacerte importante es para honrarte la Biblia dice que él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo diga conmigo Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó atendí a su llamado atendí a su llamado he hecho este largo viaje he hecho este largo viaje para venir hoy para venir hoy a recibir a recibir la bendición de Dios la bendición de Dios jamás seré el mismo jamás seré el mismo desde hoy seré nueva criatura desde hoy seré nueva criatura porque la Biblia dice porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo si alguno está en Cristo nueva criatura es nueva criatura es las cosas viejas pasaron las cosas viejas pasaron se acabó el mal de ojo se acabó el mal de ojo se acabó la miseria se acabó la miseria se acabaron las deudas se acabaron las deudas se acabó la hemorroida se acabó la hemorroida hay hombres que envidian a las mujeres ajá yo estaba predicando en cabima cuando de repente amados hermanos llegó un patuleco usted sabe un patuleco son esos que ponen la primera pero también el retroceso al mismo tiempo llegó un tremendo pato con una carterita mis amados hermanos porque quería ser mujer son hombres que envidian a las mujeres hermanos si usted nació hombre somos hombres la biblia dice portaos varonil menta como es posible que un hombre agarre y se ponga una faldita de mujer porque envidian a las mujeres y una carterita amarilla y anda con esa falda por aquí por medio medio musculo por aquí por el medio musculo y anda con la carterita amarilla y se para debajo de un farol hermanos pero los que pasan por ahí le ven las patas pelúas y lo ven con la manzana de Adán esta broma de hombre que se sale para afuera por aquí y gie de amor no la mujer tiene un olor característico gloria a Dios ay Dios mío tiene un sonido especial podemos estar mil hombres diez mil hombres pero cuando se oyen los tacones de una mujer ay papá que pasa gorda cuando se oyen los tacones de una mujer que hacemos los hombres atrapa la mirada de todos los hombres y hasta los pelos se le paran ay Dios mío démele ese aplauso al Señor gloria a Dios 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 diga conmigo no me engañas Chirulí no me engañas Chirulí si Dios te hizo hombre si Dios te hizo hombre esta noche esta noche te vas a sentir orgulloso te vas a sentir orgulloso de ser hombre porque vamos a orar para echar fuera para echar fuera el demonio del lesbianismo el demonio del lesbianismo que le encuentra una mujer a otra mujer si no tiene nada y que le encuentra un hombre a otro hombre que hizo el cieguito que hizo el cieguito mi Juan cuando lo mandaron a llamar cuando le dijeron Baltimeo Jesús te llama dice la historia papá que agarró la capa todavía no veía agarró la capa me gusta como usted hace papá le dio vuelta esa capa se despidió de la capa y salió corriendo a donde estaba Jesús de Nazaret gloria a Dios 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 diga conmigo esta noche esta noche le daré vuelta y vuelta le daré vuelta y vuelta a esos pecados malvados a esos pecados malvados que me tenían esclavizados que me tenían esclavizados pecados de orgullo pecados de orgullo pecados de celo pecados de celo pecados de vanidad pecados de vanidad pecados de vicio pecados de vicio pecados de soberbia pecados de soberbia pecados de mezquindad pecados de mezquindad odio generacional odio generacional como es posible amados hermanos que dos hombres que nunca se habían mirado uno con una metralleta aquí el otro con una escopeta y se matan en el combate cuando Dios quiere que nos amemos la Biblia dice amaos los unos a los otros cuando Cristo reine desde Jerusalén sobre toda la tierra mil años va a gobernar Jesucristo aquí en la tierra los hombres viviremos como hermanos el león no se va a comer al venaito el león comerá pasto como si fuera el ganado y la serpiente vivirá como encantada cuando Cristo reine aleluya desde Jerusalén sobre toda la tierra habrá paz en todo el universo pero Cristo ya está reinando aquí en mi corazón aleluya en nuestros corazones por eso vivimos contentos por eso vivimos felices que Dios bendiga cada uno de los que se esforzaron para hacer posible estas grandes concentraciones que estamos viendo donde todos los estadios se llenan la gente queda afuera las pantallas amados hermanos se hacen insuficientes nos vemos chiriquiticos chiriquiticos de allá desde lejos desde el final de la multitud nos vemos chiriquiticos 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 que toda la gloria sea para el Señor la gloria es de Dios diga gloria a Dios la gloria es de Dios gloria a Dios como le dijeron al cieguito diga conmigo Bartimeo Bartimeo ten fe ten fe Jesucristo te llama Jesucristo te llama ahí voy hermano llegó delante del Señor diga conmigo entonces entonces Jesús le dijo Jesús le dijo que quieres que te haga que quieres que te haga ¿acaso no sabe Jesucristo lo que quiere un ciego? papá Jesucristo lo sabe todo pero él está esperando que nosotros abramos la boca ajá a Jesucristo le gusta que nosotros suéltense a Jesucristo le gusta que nosotros hablemos con él eso es orar cuando tú hablas con Dios estás orando no tienes que rezar no tienes que estar repitiendo oraciones viejas que otros escribieron tú tienes que abrir el corazón y hablar con nuestro Padre celestial cuéntale tu necesidad cuéntale tu problema Jesucristo le dijo diga conmigo baltimeo baltimeo lo llamó por su nombre baltimeo como si se conocieran de hace tiempo baltimeo que quieres que te haga que quieres que te haga dile al que está al lado dile hermano si es varón dile hermano si es hermana dile hermana dile que quieres que te haga hermana que quieres que te haga que quieres que el Señor haga por ti en esta noche que quieres que te haga nero que Dios te bendiga que quieres que te haga hermano que quieres que mi Señor te haga en esta noche estás desempleado no tienes trabajo quieres una mujercita te sientes solo dice no 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 ya yo no voy a estar con la carterita amarilla ahora yo soy un hombre yo quiero casarme yo quiero tener mis hijos yo le voy a ganar al hermano puerta él tiene 17 yo voy a tener 18 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mi gorda como le dijo Jesucristo a baltimeo cuando se lo trajeron cerquita baltimeo que quieres que te haga baltimeo baltimeo no lo pensó dos veces baltimeo inmediatamente le dijo señor que recobre la vista eso es lo que tú quieres baltimeo si señor que recobre la vista y para que quieres la vista para ver para poder mirarte para poder ver los colores las formas la vida y para seguirme a mi y para seguirte a ti eso es lo principal el señor te va a sanar en esta noche pero no para que vuelvas otra vez aquella vida antigua el te va a sanar en esta noche para que seas libre para que seas feliz para que vivas alegre para que le cuentes a otro lo que el señor ha hecho contigo en esta noche diga conmigo jesucristo le dijo jesucristo le dijo ten fe ten fe tu fe tu fe te ha salvado te ha salvado como creíste como creíste así te se ha hecho así te se ha hecho recibe la vista recibe la vista y enseguida y enseguida comenzó a ver comenzó a ver lo primero que vemos todos nosotros los humanos es el seno de mamá el niño lo primero que identifica es el pezón de la madre por allí por donde él chupa la leche lo primero que él conoce es ese puntico rosadito por aquí que presenta esa madre recién parida y el muchachito conoce el puntico de apoyo por donde él chupa la vida el alimento es lo primero que conoce después él identifica el rostro de mamá después va identificando a papá y otras cosas pero primero el pecho y después la sonrisa de su madre lo primero que vio Baltimeo no fue el pezón de su mamá no fue la sonrisa del que lo parió de la que lo parió lo primero que vio Baltimeo fue el rostro de Jesús de Nazaret vio los ojos del salvador del mundo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios diga conmigo yo quiero ver yo quiero ver en esta noche en esta noche los ojos de Jesús los ojos de Jesús y los seguiré viendo y los seguiré viendo todos los días de mi vida todos los días de mi vida porque en los ojos de un niño están los ojos de Jesús en los ojos de tu madre están los ojos de Jesús en los ojos de tu esposa ese tesoro que Dios te ha dado esa segunda madre allí están los ojos de la misericordia de Dios en ese marido que te ama allí están los ojos de Jesús dice la Biblia que desde ese momento desde ese momento Baltimeo seguía seguía a Jesús él no se fue a su casa no fue a cambiarse la ropa en el camino le dieron ropa le dieron sandalia le dieron comida por donde iba Jesús Baltimeo lo seguía si los si lo siguió cuando estaba ciego cuanto más ahora que Jesús le dio la vista por donde iba el Señor andaba Baltimeo agradecido de que Dios le había devuelto la vista y esa es una lección para mí esa es una lección para usted hermano Isidro es una lección para ti Andrúbal para ti hermano Joel es una una lección para ti hermano Renjifo es una lección para usted hermano Puerta mi Juan es una lección para ti hijo mío el Señor nos ha dado la vida nos ha dado el perdón de nuestros pecados que debemos hacer nosotros mi gorda seguir siempre a Jesús papá en agradecimiento por nuestra salvación y si los momentos son difíciles el Señor es nuestro ayudador y si y si pasamos por prueba el Señor nos va a ayudar a superar esas pruebas seguir a Jesús así como Job que perdió todo lo que tenía seguir a Jesús el cuerpo se le llenó de llagas seguimos a Jesús pero al final del camino Dios le devolvió a Job el doble el doble de lo que le había quitado todo lo que había perdido no era sino una cuota inicial el Señor te quita para devolverte con querer ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo la Biblia dice la Biblia dice aunque mi padre y mi madre me dejaren aunque mi padre y mi madre me dejaren el Señor con todo me recogerá el Señor con todo me recogerá Él me va a recoger Él me va a recoger si has perdido un hijo si has perdido un hermano si has perdido a tu mamá si has perdido a tu papá acuérdate somos transeúntes hacia la eternidad estamos aquí por un segmento de tiempo muy corto 100 años ya es demasiado muchas dolencias muchos problemas mucha carga para nuestros seres queridos en la sabiduría de Dios Él nos manda como niños nos alegramos cuando nace un niño y luego chillamos cuando el Señor se lleva a un viejo ¿qué haría Dios aquí? ¿qué haríamos nosotros con viejos como Adán con seis mil años de antigüedad viejitos arrastrando las barbas como la pista de aterrizaje unas barbas largas blancas como algodones ¿qué haríamos nosotros aquí con millones y millones de viejos con unos garrotes? no haríamos nada el Señor se lleva al viejo para levantar nuevas generaciones ¡Gloria a Dios! pronto me voy a la patria celestial pero dejo aquí mis hijos dejo aquí esta generación de relevo esta noche voy a llorar por ustedes para que reciban el poder para sanar a los enfermos ¡Que Dios le bendiga! ¡Que Dios le bendiga! ¡Que Dios le bendiga! ¡Amén! Diga conmigo la Biblia dice la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen que estas señales seguirán a los que creen Jesucristo dijo Jesucristo dijo en mi nombre ¡Echarán fuera demonios! ¡Echarán fuera demonios! ¡Si beben cosa mortífera! ¡Si beben cosa mortífera! ¡No les hará daño! ¡No les hará daño! ¡Sobre los enfermos! ¡Sobre los enfermos! ¡Pondrán las manos! ¡Pondrán las manos! ¡Pondrán las manos! ¡Y los enfermos! ¡Y los enfermos! ¡Sanarán! ¡Sanarán! ¡Amén! ¡Amén! Diga conmigo desde esta noche voy a recibir el poder de Dios para sanar a los enfermos para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios y echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y toda la gloria y toda la gloria se la daré a Dios se la daré a Dios no será para mí la gloria no será para mí la gloria no le voy a cobrar a nadie no le voy a cobrar a nadie por sanar a los enfermos por sanar a los enfermos la gloria es de Dios la gloria es de Dios el poder es de Dios el poder es de Dios no es en nuestro nombre no es en nuestro nombre sino en el nombre de Jesús sino en el nombre de Jesús que sanamos los enfermos que sanamos los enfermos Por el poder de la palabra de Dios, Jesucristo dijo que estas señales seguirán a los que creen. El primer requisito es creer en Jesucristo, recibirlo a Él en nuestros corazones. Para tener el poder del Espíritu Santo, primero creer en el Señor Jesucristo. Voy a pedir en este momento que levanten su mano derecha hacia el cielo todo. Usted que está en la casa y nos está mirando a través de su televisor, usted que nos está mirando a través de su teléfono móvil, usted que nos está mirando a través de su PC, aviéntese la mano derecha sobre el corazón. Sobre el corazón, usted no tiene el corazón en el aire, póngase la mano sobre el corazón, mi amiga. Ay, te quedaste pegada. ¡Vaga la mano! Ponte la mano en el corazón. Ajá, ajá. Esta estaba transportada. Agarre ese corazón de piedra. Inclina tu cabeza conmigo. Y ahora diga conmigo. Fuerte, vamos a arreglar las cuentas con Dios. Esta es la oración del arrepentimiento. Grite duro, que nos oigan en el cielo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, en este momento, humilde como un niño, yo vengo a ti, Señor, yo vengo a ti, Señor, confesando mis pecados, confesando mis pecados. Me confieso pecados, reconozco, reconozco, que yo he pecado, que yo he pecado, he hecho lo malo, he hecho lo malo, delante de Dios, delante de Dios. He dicho la mentira, he dicho la mentira, no he honrado a mis padres, no he honrado a mis padres, he aparentado lo que no soy, he aparentado lo que no soy, he sido altivo, he sido altivo, soberbio, soberbio. Orgulloso, 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 vanidoso, vanidoso, he dudado, muchas veces, muchas veces, por eso, Señor, tú moriste por mí, tú moriste por mí, en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, para salvarme del infierno, para darme vida eterna, y para darme vida eterna. Fuiste coronado con espinas, fuiste coronado con espinas, te clavaron las manos y los pies, te desfiguraron el rostro, a puñetazos, te golpearon tu cabeza, bañado en sangre, bañado en sangre, no nos maldijiste, no nos maldijiste, no nos condenaste, no nos condenaste, moriste perdonando, moriste perdonando, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen, porque no saben lo que hacen. Yo recibo tu perdón, yo recibo tu perdón, y abro mi corazón, y abro mi corazón, para recibir a Jesús, para recibir a Jesús, bienvenido Señor Jesús, confieso con mi boca, confieso con mi boca, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios, tú te hiciste hombra, tú te hiciste hombra, en el vientre de una joven, en el vientre de una joven, llamada María, llamada María, ella no salva a nadie, ella no salva a nadie, el que salva a nadie, el que salva es Jesús, el que salva es Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, tú estás tocando, tú estás tocando, en la puerta de mi corazón, en la puerta de mi corazón, y yo abro la puerta de mi corazón, y yo abro la puerta de mi corazón, y te pido que entres, En mi corazón Lava todos mis pecados Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Sálvame Jesús Yo no quiero perder En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Y vivir contigo Eternamente y para siempre En las calles de oro En las calles de oro Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Más allá del sol Más allá del sol En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén La ciudad de calles de oro La ciudad de calles de oro Donde vive papá Dios Donde vive papá Dios Donde viven los ángeles Donde viven los ángeles Los arcángeles Los querubines Los serafines Los serafines Los redimidos Los redimidos Por la sangre Por la sangre Por la sangre Del Hijo de Dios Del Hijo de Dios Señor Jesús Señor Jesús Hoy te recibo Hoy te recibo Como mi salvador Como mi salvador Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Dame el gozo Dame el gozo De la salvación De la salvación Injértame Injértame En la familia de Dios En la familia de Dios Gracias Padre Gracias Padre Por haberme escuchado Por haberme escuchado Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Y no me avergüenzo De Jesucristo Porque es mi salvador Porque es mi salvador Mi amigo Mi amigo Mi hermano mayor Mi hermano mayor Mi ayudador Mi ayudador Mi Señor Mi Señor Para siempre Para siempre Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Y no me avergüenzo Y no me avergüenzo Del Evangelio Del Evangelio Porque es poder de Dios Porque es poder de Dios Soy salvo Soy salvo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Soy de Cristo Démele ese aplauso al Señor Démele ese aplauso Diga gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Mañana cuando yo muera Mañana cuando yo muera No iré a ese infierno terrible No iré a ese infierno terrible Yo iré al cielo Yo iré al cielo A la patria celestial A la patria celestial Démele un abrazo A su hermano O hermana Que está al lado Dile Dios te bendiga 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 ¡Abrazo a su esposa! ¡Abrazo a sus hijos! ¡Abrazo a tu hermano en Cristo que está a tu lado! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga!